Los caminos de la justicia electoral son inescrutables en cuanto a Francisco García Cabeza de Vaca. Por esas cosas raras del destino se hizo justicia. Voy a regresar sobre este tema. Lo dejo apartado un momento, porque me parece increíble que alguien aquí venga a decir no es correcto simular. Sancionemos la simulación y simuló ser senador del PRD cuando no lo era. Llegó al Senado en la lista del PRD, les dijo yo de ustedes no soy, su es casi seis años senador independiente de la realidad. Y luego, después de dos sesiones donde participó aquí como senador del PRD, ya presenta su acreditación, pero con esa gran autoridad moral que tiene, nos dice no es correcto simular. Y él, un violentador de derechos humanos que dice defenderlos, que pedía que nos reprimieran, dice que él determina quién es afromexicano y quién no lo es. Lo que hay que oír. Y la consejera Rabel, que aquí a cualquier crítica a un consejero lo consideran algunos una falta de respeto, también es defensora de los derechos humanos, está por encima de cualquier atropello a un ciudadano o ciudadana, siempre que sea de la derecha, porque si se trataba de Raúl Morón o de Félix Algao Macedonio, entonces ahí sí le quita los derechos por unas cosas administrativas. Ah, pero esa no fue una sanción, esa es una consecuencia, esa es una conclusión lógica de una omisión administrativa. Como bien decía hace rato el compañero presidente López Obrador, estuvo la oportunidad de estar ahí, la divisa fundamental de la derecha es la hipocresía. Si tú quieres saber quién es de derecha y quién no lo es, sólo ve si son profundamente hipócritas, si se acomodan, si defienden delincuentes y ahora resulta que son mártires de la democracia. Francisco Javier García Cabeza de Vaca es un perseguido político. No, bueno, García Luna también. Decían que yo le faltaba el respeto, decían que yo era un irresponsable, decían que cómo me atrevía a decirle que era un arco peligroso ligado al Chapo Guzmán y que iba a acabar en la cárcel. Claro que yo tenía razón, y claro que tenemos razón en lo de García Cabeza de Vaca, porque además, perdón que lo diga, pero la derecha, o sea, hablan aquí, se molestan por las definiciones políticas que hay hacia nuestro bloque, porque es un momento de definiciones, pero tienen ustedes varios decenas de años de cárcel en sus listas de candidatos. Dicen que los nuestros, pues, ¿por qué no los impugnaron?, ¿por qué no presentaron las denuncias?, ¿por qué no presentaron aquí, como lo hizo Sergio Gutiérrez Luna, con un paquetote de pruebas en contra de García Cabeza de Vaca? No, si no se trata de andar diciendo somos lo mismo y tal, no, no somos lo mismo, no, no somos lo mismo. Acá no está Carlos Salinas de Bortari, no, no somos lo mismo, acá no está Ernesto Zedillo Ponce de León, no, no somos lo mismo, aquí no está el Cabeza Hueca de Vicente Fox, no, no somos lo mismo, aquí no está Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón o José, que se robó la presidencia y que bañó en sangre el país, no, no somos lo mismo. Y el PRI, el PAN, que decían que era diferente, ya que quiere aquí su medicina, que decían que eran diferentes, hoy el PRI con casi 100 años de vida decide apoyar a alguien de Acción Nacional, que hoy le piden a Maynes la declinación, porque la única manera que Berta Xochitl Galvez Ruiz gane es que la gente decline. Pero Claudia Semba no va a declinar y va a ser presidenta de este país. Gracias. Diputado Fernández Noroña.